El póster parece que está más o menos bien, pero había hecho una representación muy rara, ¿no? Se ven enormes, como gigantes los muñecos, ¿no? No sé, en los de abajo. Sí, sí. Pero es que luego aquí los ponéis como muy chicos, no sé, me ha... Porque una cosa es la representación del campo en general. Vale, vale, sí, sí. Vale, pues este a lo mejor lo podíais haber hecho un poco más grande para que se viera mejor. Y lo otro a lo mejor está más o menos bien. Pues sí, los objetivos parece que están bien y a empezar ya. Los colores y eso parece que también están bien. Pues venga, esto parece que es un juego tradicional a partir de Ibai. Bueno, es un juego tradicional un poco moderno, pero seguro que todos lo hemos jugado alguna vez en casa con algún familiar, algún primo, hermano, en fin. El juego se llama duelo de globo y básicamente el principal objetivo es que no caiga el globo. O sea, en golpe alternativo, bueno, la pareja que ahora lo hace en arena, vais ahí, golpe alternativo y el juego consiste en que no caiga el globo. Si cae el globo, puntúa, o sea, es como un partido. Bueno, puntúa el último, no, bueno, sí, o sea, el que pierda, vaya, al que se le caiga, no lo duda. Pues vamos a dividir la clase, coger una pareja. O sea, bueno, venidos por aquí. Poner aquí el semicírculo en una fila con la pareja, agarrar la de la mano. La pareja de la derecha va a ser el equipo lechuga, ¿vale? Así que el principal objetivo es, aparte de ganar el partido, es sumar puntos al equipo principal. O sea, cuando lo ganas un partido, va a sumar dos puntos al equipo. Y, bueno, lo vamos a distribuir en dos parejas, en cada campo, y las merdas son, básicamente, que no se van a levantar para abajo. El globo no puede salir del campo. Y no se puede golpear al globo en directo a lo que sale, porque si el globo no... O sea, el globo aquí, el globo ahí, el globo ahí, el globo ahí. Y no se puede golpear a lo que sale. Si, si, si. O sea, con vuestra pareja, con vuestra pareja, guiar la cara. Y bueno, se han tímido en dos parejas. ¿Vale? Vale, vale, vale. Vale, vale. Vale, 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 vale. Vale, vale, vale. Vale, vale, vale. ¡Vamos! 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 ¡Gracias! 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 ¡Ah! ¡Oh! ¡No! 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 ¡ ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos! ¡Guau! ¡Gracias! ¡Guau! ¡Gapé! ¡Gapé! ¡Más por cuatro! ¡Oh! Sigue desayuno. Sigue desayuno. ¡No, pierda! ¡Vamos, Martinho! ¡Vamos! ¡Estamos ganados de esta parte! ¡Vamos, Martillo! ¡Suscríbete! ¡Bienvenido de Rafa!